El 31% de las empresas de Castilla y León no tiene cubiertos sus riesgos, según apuntó Carlos Fernández Santos, director comercial Empresas en la Dirección General Territorial Centro de MAFRE, durante la jornada la responsabilidad civil de directivos y consejeros organizada por Castilla y León Económica con el patrocinio de la citada compañía. Por contra, el 94% de las empresas considera que está correctamente asegurada. En el evento, al que asistieron más de 150 personas, se dieron a conocer otros datos, como que el 75% de las firmas de la comunidad autónoma no tiene asegurados sus equipos y su maquinaria y que 7 de cada 10 empresas desaparecen por no tener bien cubierta la posible paralización de su negocio. En la jornada, María Luisa Sánchez Carrero, responsable de emisión y suscripción en seguros de responsabilidad civil en MAFRE, dijo que cada vez es mayor el nivel de exigencia para los que toman decisiones en el ámbito de la empresa, de ahí la importancia de la póliza de responsabilidad civil de directivos y administradores sociales. También explicó que cada vez más pymes y micropymes suscriben este tipo de producto. El encuentro también contó con la presencia de Mercedes Sam Setién, directora de área de seguros y previsión social de la Fundación MAFRE, quien explicó que su organización está centrada en mejorar las condiciones de vida y el progreso de la sociedad. Y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, quien destacó que el importante aumento de demandas de responsabilidad contra consejeros y directivos lleva a los expertos a considerar que la administración de una sociedad se ha convertido en una profesión de riesgo.